Música 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 Si no me encuentro donde vas, mi corazón que ya está vestida, si no me pego a llegar a nada, de sentir todo lo ignorado, después de haber perdido ser. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Aplausos! Este es el primer practice de nuestro nuevo trabajo. 3 de 30 de la guitarra del diablo esto se llama resumen es una evidencia la vida de todos ya conté todas las estrellas y 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 Euler, la tuata es. Y yo que no tuviera motivos, ofrecí la razón, porque no me quedan enemigos, porque no los bajan. Y yo que te traigo, yo que te traigo, yo que te traigo, yo que te traigo, que no eres contín. Y me levanto, me levanto, me levanto, pero lo hago, me cuento. Y tú puedes, tú puedes, es el amor de la vida. Y tú puedes, por lo tanto, me levanto, me levanto, me levanto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!